El tema de las fumigaciones, el día martes se estuvo fumigando por la tardecita noche todo lo que es espacios verdes, lo que es la zona del Parque Loinas, el lago Enrique de la Rosa y se llegó, bueno, hasta la zona del Panal, con la idea de haber podido salir al otro día pero bueno, empezaron a jugarnos mal los factores climáticos y esperamos, bueno, ahora que seque un poco para retomar las fumigaciones la idea es hacerlo periódicamente, cada un par de semanas porque últimamente se habían levantado bastante la malla de mosquito adulto y se hacía muy complicado al estar Se habla que en el país ha vuelto el mosquito del Zika, o no se fue nunca, no sé están hablando de que hay que tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres embarazadas no tanto para ellas, sino para el bebé que tienen dentro, ¿es cierto eso? Sí, yo siempre digo que la posibilidad existe y tenemos que seguir con todas las medidas preventivas el virus del Zika afecta actualmente a la embarazada y más precisamente a la parte neurológica del bebé que está por nacer así que todo lleva a una cuestión común que es la prevención y bueno, la mujer embarazada, tener un poco más de cuidado y saber de que esto también el virus del Zika se transmite por contactos sexuales ¿de qué manera el cuidado? ¿hay que usar alguna crema para que los mosquitos, que espanten mosquitos? ¿qué forma puede hacer durante el día? porque a veces uno no sabe cuál es el mosquito que tiene el Zika o cuál no bueno, el mosquito, el transmisor es el mismo del dengue, la E. de Ayipti y la idea es que cuando, primero, obviamente que es más frecuente en zonas endémicas que no sería hoy nuestro caso pero bueno, la prevención desde nosotros en el municipio es la fumigación y desde la casa es mantener lo que siempre se recuerda en los spots publicitarios que es no tener espejos de agua, por más pequeños que sean desde una tapita, comedero de animales, floreros eso hay que renovarlos permanentemente, el agua de esas cosas usar repelente cada dos horas cuando la carga de mosquitos es importante y de noche optar por los repelentes en crema y tener presente que el mosquito tiene mayor presencia a la tardecita, noche y en las primeras horas del día cambiando un poquito de tema, ¿cómo viene el tema de los talleres para los mayores adultos? sí, los talleres para los adultos mayores que se hizo a través del convenio de PAMI muy bien, muy bien, semana a semana se va sumando mucha gente y bueno, realmente es reconfortante ver la presencia de tanta gente en las disciplinas de natación, talleres de memoria, literatura que todos los talleres que se han implementado a raíz de esta colonia de verano que hicimos el convenio de PAMI de acuerdo, o sea, con todo eso vamos subiendo el centro materno también está funcionando ¿qué tareas están haciendo en el centro materno? el centro materno funciona por la mañana de 6 de la mañana a 1 de la tarde bueno, y aquí se atienden todos los que especiales de clínica médica pediatría, psiquiatría en diferentes días, eso hay que consultarlo al centro materno que el teléfono es 455-542 para pedir turno o cualquier tipo de información bueno, como centro de atención primaria lo primero que se hace, lo más importante es un centro de vacunación y hay especialidades, como le venía diciendo de clínica médica, pediatría, psiquiatría hay terapia ocupacional, fonodiología, odontología, psicología y bueno, y aquí también funciona la farmacia municipal sea realmente bastante completito sí, 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 tratamos de que sea bastante completo y bueno, y está funcionando demasiado bien la gente concurre fácilmente y día a día y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver